¿me escuchan? ¿me escuchan? ok, excelente ¿cómo están ustedes? ¿cómo están? estoy bien ¿me terminaste el módulo? ¿me terminaste todo? excelente excelente muy bien chicos hoy va a ser diferente a como lo tenía planeado solo porque me equivoqué unas cositas ahí del orden pero primero vamos a hacer el review vamos a tener hoy un review general de permitamos un review general de las unidades de lo que hemos estado viendo hasta el momento eso es lo que vamos a hacer el día de hoy pero también vamos a hacer como un intro del examen porque ahí en el review va a ir junto ¿verdad? lo de la section 4 la section 5 ya mañana vamos a resolver con ustedes para ver si de verdad entonces ustedes contestaron al team marine o saben por qué pusieron esa respuesta usted me va a decir esta el teacher y yo pero ¿por qué? ok so that's gonna be my that's gonna be like our game eso es lo que vamos a estar haciendo el día de mañana but today we're gonna be working okay here let me let me let me go guys wait a minute wait a minute right there ok ok I think we're good and also you need it necesitaban ustedes um un game que nosotros teníamos un game para el día de hoy se recuerdan remember remember ok 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 excelente excelente ¿qué me les pasa? los siento dormidos y dormidas el día de hoy ¿qué pasó? andan tristes andan tristes será porque ya se va a acabar el módulo eso es lo que los pone tristes que no saben si me van a ver o ya ya no voy a hacer su teacher o si voy a ser yo por eso están tristes ¿verdad? quiero pensar que por eso es que están tristes sí ok ok está bueno gracias dice Miriam no me funciona mi audio no puedo escuchar nada se desconectó Miriam yo creo que es que hay que darle a veces a veces es donde tenemos no sé si se fijan ahí en sus audios y en el video tienen una flechita para darle opciones en cual quieren que sea el audio por ejemplo aquí me dice a mí si yo quiero poner otra cámara o quiero la que tengo o si quiero eh utilizar este micrófono o si quiero utilizar el micrófono de la computadora el cual se oiría fatal por o sea no fatal pero escucharían a toda mi familia hablando y no quieren ustedes escuchar a mi familia hablando entonces Miriam no sé si ya les funcionó yes teacher tuve que reiniciar reiniciar excelent excelent a veces son problemitas así ¿verdad? ah veamos oh tengo un montón de mensajes directos el día de hoy ok veo la de la escuela ok entendido ok pues yo el día de hoy me voy a depelar con ustedes voy a estar ahí revisando todas las notas modificando porque la cosa es que yo actualizo notas ¿verdad? entonces yo tengo sus notas hasta un momento pero de ahí para allá eh eh ustedes a veces se regresan hacen los ejercicios de nuevo se sacan mejor nota entonces voy allá yo y tengo que modificar la nota entonces hoy me voy a dedicar a eso cien por ciento ¿ok? so eh pónganme un thumbs up todos pónganme un thumbs up si ya terminaron hasta el examen final si usted terminó el examen final un thumbs up ajá Claudia dice que también pero no me pone el thumbs up jejeje ok very good creo que almost everyone solo Gabriela creo que no levantó su pulgar su thumbs up no? ok well um you need to complete that by today o sea tienen fecha límite tal vez después de la clase les va a quedar un momento pero ya mañana de hecho yo voy a estar escribiendo eh poniendo notas hasta hoy en la noche entonces si usted lo está terminando en el transcurso de la noche y se pasó de las doce mañana en la mañana escríbame dígame teacher fíjese que tuve este problema y este entonces por eso terminaste a este momento y vamos a ver qué se puede hacer pero dígame eh yo le hice ahora en la tarde no sé si lo reviso antes no porque la tarde está un poco ocupada pero sí lo voy a revisar ahorita al finalizar la bueno al finalizar mi segunda clase ah sí porque yo lo hice en la tarde ok perfecto perfecto Gabriela um very good guys let's go in here um first of all I'm gonna go with the attendance for today la asistencia para el día de hoy let me un segundo que me sacó de la asistencia yo la tenía aquí aquí está aquí está well uh you 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 have like two classes left solo tenemos dos clases más and then ya ustedes completan el 100% si se han conectado a todas las clases o el 80% si han faltado algunas que otras y así pero de lo contrario ya solo nos faltan dos asistencias y ustedes están básicamente en el módulo cuatro sería ¿no? yes déjenme guys que no sé por qué no me deja llegar a la asistencia de ustedes ahí está ahí está ahí está ahí está ya llegué ya llegué vamos eh Adrián Ernesto Weiler Cuellar excellent voy con Christopher Giovanni Vides Orellana voy con Claudia Patricia Riva Rivera I am here for sure excellent voy con ah pero me voy a dejar la vista del hablante para que así se vea su cámara cuando usted habla voy con ah Emanuel Fernando Torres Juárez Evelyn Carolina Saracaya Viles presenticia Evelyn Joana Gómez Flores que raro que no se me esté conectando bueno está ocupada Evelyn Mariela Romero Guzmán I am here teacher excelente Germán Mejía Hernández present teacher bien Gerson Rubén Pérez Márquez present teacher no 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 le enciende la cámara sorry ahí está ahí ya vimos ok Ismael Eliseo Portillo de León present teacher bien Jorge Alberto Julenríquez I present I present very excellent Juan Carlos Estrada I am here teacher bien María René Salazar Gil no está María todavía ok no está María todavía oh ahí está María pero no 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 le escucho el audio María no o sea es que no si le escucha ni lejos tal vez si desconecta I am here ok ahí está excelente Miriam Yvonne Cabezas Miranda present teacher present Roberto Carlos perdón Roberto Antonio Morales Hernández no está y tenemos a Roberto Carlos Betancourt I am here teacher excelente Sara Elisa Belloso Hernández present Silvia Michelle Rodríguez Martínez present teacher present teacher Judith del Carmen Hernández Larios I am here teacher Brandy Natalie Salazar Guadrón Jacqueline Gracely Pineda Canales present teacher ok Jocelyn Maday y Flores Coca present present Andrea Michelle Argueta García Gabriela Beatriz Ramírez Díaz Gabriela Gabriela no si la acabo de ver ahí bueno Oscar Salvador Arias Palacios Ana Cristina Cabrera Escalón Ana Cristina Cabrera Escalón Ana Cristina Cabrera Escalón Yesenia Carolina Lemus Hernández present teacher la cámara no me funciona, se paga mmm bueno Katherine Yesenia Acevedo Ayala Mario Enrique Quintanilla Ruiz Talía Verónica Benítez Estrada no nadie ok wow cuantos faltan hoy wow bueno esperemos que se conecten en lo que va de la clase porque como ustedes ya saben esto es un 80-80 bueno 50-50 perdón 80% mínimo en ambas cosas tanto la asistencia como las tareas de la plataforma si usted se ha conectado a todas las clases no ha faltado eh se ha conectado el tiempo completo de 60 minutos y también ha hecho todo lo de la plataforma y envió sus documentos básicamente usted ya está en el siguiente módulo María René, sí, escuché su presente no se preocupe ok guys so ok, let's go ahead let's go in here we're power so vamos a continuar un poquito con abilities and talents no sé si les quedó alguna duda sobre Ken and Kent or is that clear todo está bien con ese tema it's clear teacher ok so right now vamos a hacer unas actividades que ya traía programadas yo para ustedes y al finalizar esas actividades que traigo programadas para ustedes vamos a hacer un repaso o sea, básicamente la mitad de la clase va a hacer ese repaso lo que necesito que ustedes hagan es que aquí en el chat directo me empiecen a decir qué temas quieren que yo refuerce porque eh, yo puedo hacer un refuerzo general pero tal vez un tema que usted ya entendió entonces para que lo voy a tocar de nuevo escríbame aquí qué tema refuerzo yo para usted de los que hemos visto y yo voy y lo refuerzo eh, en la segunda mitad de la clase así que escríbanlo ahí al chat le voy a dar ahí un momento para que lo escriban en privado o sea, en privado su compañero no va a saber que usted no entendió cómo decir Wednesday o su compañero no va... o sea, su compañero no le interesa si su compañero le va a juzgar o no porque solo yo voy a ver esos mensajes, ok? así que si no entiende un tema ok, ya me escribieron el primero there is and there are ok, good jejeje, dos personas con there is and there are excelente ok ing tocamos el ing no hemos tocado el ing a ver, les puedo explicar generalmente no sé a qué se refiere pero creo que este módulo no hemos tocado ing ok eso no es el simple present no, es en el simple present el ing es present continuous el simple... present continuous, yes, something any and some, ok podemos explicar eso también me equivoqué, de eso no vamos a explicar ok ok solo quiero que alguien vaya a la plataforma y me escriba todo, vuelva a explicarlo teacher en 30 minutos, por favor sin mucha molestia ok, eso es todo ok, según lo que veo ustedes solo quieren que repita there are, there is, there are any and some y eso es todo a ver, les voy a compartir los temas que hemos visto porque tal vez ustedes no se acuerdan y van a decir no teacher, es que no me acuerdo lo que ustedes ha dado en clases, entonces como no me acuerdo no me acuerdo que no sé ok, so this ¿por qué esta sin título esta? ok, transportation ok, conversations simple present statements negative statements irregular verbs que es el simple present ok, he, she, eat las reglas del he, she, eat para formarlo en tercera persona then we have these as well ok, que es la misma regla same here como negar con ese, que es con doesn't ok, aquí como modificamos estos verbos the mistake ese teacher, ese teacher ¿cuál? el que acaba de decir ese este, que es con la S no, no, la slide 18 este yes teacher please oh, pero en este solo tenían que agregar la S como en estas reglas ok ah, pues ajá le voy a tomar una foto, teacher please yes, go ahead no, a la, a la explicación teacher please a la slide ok, 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 ok ok, thank you teacher yeah, you're welcome en esta, también la necesita la pónganse bonitos para salir en la captura de Miriam ok, ya, bien so, esto, pero, o sea, con la explicación tiene Miriam, o quiere que lo vuelva a explicar también el tema no, teacher, it's ok ok, very good, very good, very good so, there we have the questions, conversations dudas ¿con cuáles ponemos das? ¿con qué sujetos escribimos das? pre-person pre-person very good, easy, fácil ahí como recontestamos contestamos contestamos con el mismo auxiliar very good luego, eh, cómo hacer preguntas pero cuando llevan la double H que estas ya son preguntas específicas ¿cuál es, cuál es la diferencia entre preguntas como esta? y preguntas como esta la especificidad de la respuesta ok, este una cerrada y unas abiertas exacto, estos son las claves que podemos responder con sí o no y en estos, tenemos que dar una explicación tenemos que dar una explicación, una explicación muy bien, excelente, bien ahí, bien ahí miren cuánto han aprendido Jacqueline, buscan vaya Jacqueline, por favor sorry that's fine extra vocabulary para eso que hicimos simple present short answers and conversations we, we were, like, with the parts of the house que hicieron ahí el croquis de su casa, verdad like, to name the places of your house and this, and this furniture este es el tema que quieren bastante que explique pero lo voy a hacer there is and there are ok very good esta es la furniture tenemos la furniture de nuestra casa there is and there are aquí voy a volver a explicar ok activities pronunciation esto bien los adjectives quedaron claros por lo visto ah, 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 ah con el otro tema, este tema ok, ok, ok este era some and any eso quiero que lo explique de nuevo me dicen what do you have for breakfast adverse of frequency por lo visto los adverse of frequency bien, verdad, todo bien ahí then reading sports vocabulary entonces bien, ahí estamos bien significa que todo perfecto vamos a hacer una lectura de la plataforma en este momento déjenme les comparto aquí un segundito guys me gusta la navidad a ustedes no, 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 no you don't like it I am a Grinch I am a Grinch I don't like it ya va a ser otra vez ya encontré a varias personas como yo no me gusta don't like it because I don't know it's, it's, I don't know it's sad when I was a child yes, teacher you like it yeah, because we had we had gifts it was different yeah, because they don't give gifts now we give gifts and that's how we do and that's how we do yeah, that's how I have to give gifts 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 gracias a Dios pero ya, ya no es la época de nosotros más que esta navidad yo la pasé encerrada por el COVID ok guys let's go ahead in here si pueden ver mi pantalla, verdad? yes, yes excellent so let's go in here guys we have this reading that is raise the US I'm gonna read this for you and then you will have to read it so pay attention for the pronunciation of this reading and then you're gonna help me reading ok? good? ok, so pay attention right now just no activen sus micrófonos porque en medio de la lectura van a llegar a dejarle el pan y pues no, verdad? raise the US how many different kinds of race races can you think of? read about four unique American races take ok, ¿cuál vamos a esta? esta es la primera creo yo climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up así se llama esta carrera Empire State Building run-up the climb is 1,050 feet so that it will be 320 meters 86 floors 86 floors 86 floors or 1,575 or 1575 steps esto pueden decirlo de dos formas los números grandes ya se los había dicho pueden decir 1,575 o pueden decir 1575 steps los ganadores pueden llegar al top en solo 10 o 11 minutos ¿puedes? wow ¿crees que has visto el Empire State? ¿crees que has visto el Empire State? ¿crees que no? o sea, no les digo que hayan ido pero saben cuál es el Empire State o me digo o me digo o me digo y es, es un edificio yo yo estuve arriba una vez pero había nieve bueno, ¿cómo se llama? neblina no pude ver nada pero déjenme mostrarles esta cosa que nunca me deja ahí está, ahí está, ahí está, ahí está les voy a mostrar cuál es el Empire State solo para que vean cómo es they like huge miren la carrera consiste en empezar acá y subir todos los pisos por las escaleras pum 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 para arriba y dice que los ganadores usualmente lo recorren en 10 minutos o 15 10-15 minutos yo a los 10-15 minutos probablemente estoy por aquí y pidiendo agua que tiran el suelo que tiran el suelo very good so let's continue reading solo quería mostrarles eso me parece interesante Winners can reach the top in just 10 or 11 perdón, no era 15 10 or 11 minutes can you? let's go with the next one take 8 or 10 days to race across America from Irving California from Irving California to Savannah Georgia cross the entire U.S. in this 2,900 miles que serían kilometers 400 I mean 46 77 I mean 67 kilometers bicycle race miren cuánto hacen 4,667 kilómetros en bicicleta 4,670 super 67 in this race there are no times out so you don't have breaks it's just for sleep for 8 to 10 days racers can sleep only about 3 hours each day miren cuánto duermen al día 3 3 3 hours each day wow ya me cansé de solo leerlo vamos con el siguiente race on the exciting white waters of Arkansas River in the down river race down river race winners complete the 25.7 miles which in kilometers is 41.5 kilometers in just 2 hours se escucha menos cansado pero más peligroso this is the longest down river race in the U.S. one person one boat take the challenge y solo es una persona solita no hay nadie wow yeah that's that's difficult and the last one that we have is only possible in Alaska the idia 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 tarot sled dog race 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 from downtown are anchorage to nom estos son los nombres de las ciudades donde van a correr encourage a to nom over one thousand one hundred fifty miles que en kilómetros sería one thousand eight hundred fifty kilometers through cold wind and snow yeah this one sounds difficult también más para los perritos pero que vaya uno en el frío yes it's difficult winners usually finish the course in nine to twelve days wow yeah so it's difficult it's very difficult and receive cash prices wow would you consider doing one of these guys? would you consider one of these? maybe the first the first one this one running to this empire state to the top of the empire state yes okay very good maybe the second maybe the second who was that? is that Jorge? uh yes oh yeah Jorge right so Jorge will be doing the second one so but only for three hours only the the second one the other one yeah okay who else? who will do this one? the race down river race nobody can you swim guys? can you swim? or you cannot swim? yes i can yes i can yes i can i can i can swim recuerden recuerden that if you are going to do the game right now i can swim and you are going to do that from the game right? yes yes your friends are telling tell me very good and nobody will do this one? nope no no you like it? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Quién dijo que le gustaba este? Sí, me gusta. Juan Carlos. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, no sé. En mi caso... Sí, Alaska. Probablemente haré este. Haría este. Si no tuviera que dormir tan poquito. Porque dormir es tan bueno. Y, I don't know. This one, I can swim. Yo sí que puedo swim. Pero... ¿Contracorriente? No, I don't know, guys. So, you're gonna help me reading right now. Pero antes de hacer eso, vamos a tomar la primera capturita. Aunque realmente estoy muy triste. Porque están muy poco conectados. Esto es un problema para ustedes. Ustedes lo saben que... A quien más afecta este tipo de situaciones es a su beca. Así que, qué lástima que hayamos reducido tanto. Nunca me había tocado que se reduciera tanto el número. Creo, Miriam, verdad que el pasado y las demás compañeras también crecieron conmigo. Sí, era un poco más grande. Sí, todos terminamos. Yeah, yeah. Well, cosas pasan. Ok, vamos a dar print screen. So... Ahí sus mejores caritas. Todos bien bonitos. Así, contentos. Felices. Como que acaban de ganar una de esas competencias. Esa cara que les quedó es la que pondrían a ganar una competencia. Y yo aquí las puedo volver a ver. Ismael quedó bien serio. Bien serio, Ismael ahí. Es una competencia que me tomé muy en serio, dice Ismael. Very good. Ok, guys. So, you're going to help me read this. I'm going to choose the people who are going to be reading it. And you do it. So, the first one, the person who's going to help me is Adrián. Then the second one, the person who's going to help me is Judith. The third, it will be Sara. And the fourth... A ver, aquí no veo cara que quieres leer. Roberto, me ayuda con el último. Ok, vamos. Ok, teacher. Ok, teacher. Climb the strike of New York City's Empire State Building in the Empire State Building and run up. The climb is... 15 feet. 320 meters. 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 18.6 feet. Or 15... 75. 75, thank you. 75 feet. Winners can have a... Can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Ok, very good. Solo vamos a repetir esto aquí. Reach. Reach. Steps. Steps. Stairs. 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 Ok, creo que ahí estamos bien. Very good. Thank you, Adrián. Vamos con la siguiente persona. Ok. Take 8 or 10 days to race across America from Irving, California to Savannah, Georgia. Across the entire U.S. in this 2,900 miles, 4,677 kilometers bicycle race. In this race, there are no time out for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Ok. Very good, Judith. Muy buena pronunciación, de hecho. Nada más, vamos a repetir este que sería each... Each day. Each day. Y este es bicycle. Bicycle. Bicycle race. Bicycle race. Bicycle race. Thank you very much. So, let's go with the next one. Bicycle race. Rays of the exciting white waters of the Arkansas River in the Down River Raid. Mm-hmm. ¿Ya no siguen leyendo la compañera o solo yo no escucho? No, ¿cómo que se le fue? ¿Can you hear me? No, es que me sacó la aplicación. ¿Hola? ¿Cómo que la sacó la aplicación? ¿Can you hear me? No, I can hear you, ¿ok? ¿Aquí se quedó? Es que tengo. Sí. Ok. Winkners complete the 25-7 mils, 41-5 kilómetros in just two hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the change. Ok, thank you very much, Sara. Solo sería challenge. Challenge, challenge, aquí. Y aquí es miles, ok, miles. Very good, thank you very much. So, let's go with the last one, I think it's Roberto. Teacher, ¿puede desplazar un poquito hacia arriba la pantalla? No logro ver toda la lectura. Thank you. ¿There? ¿Es ok? Hacia arriba y un poquito a la izquierda, por favor. A la izquierda. A la izquierda no me deja desplazarlo. Pero creo que sí puedo ampliarla. Ah, bueno. No, espéreme. Ah, no. No. No puedo hacer. ¿Sí lo ve mejor así? ¿Sí lo ve mejor así? Gracias. Roberto, ¿no es usted? ¿O se ve muy pequeño? No, no, teacher, se ve muy pequeño. Vale. Entonces, vamos a darle a ampliar aquí. Dime un segundo. La tecnología, la tecnología. Espéreme, espéreme, espéreme. Aquí. ¿Ahí? ¿Ahí? Excelente. Sí. Perfecto. Thank you so much. Only possible in Alaska. The Editaro Slew Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome. Over 1,150 miles. 1850 kilometers. Through cold wind and snow. Winner usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Excellent. Thank you very much, Roberto. Okay. Receive cash prizes. Prices. Cash prizes. Okay. Very good, guys. Thank you very much for helping me with that. Right now. Voy a volver a tomar otra captura porque es que se me olvida cada rato tomar captura. Pero primero voy a guardar la primera. Guardar como. Today is February. Déjenme aquí. February. ¿Cómo? Seventeen. Seventeen. Okay. Excelente. Qué bonito. Se ven sonriendo. Okay. Vamos con la siguiente. A la one. A la two. A la one. Two. Three. Digan cheese. Okay. Excelente. Ya coloco ahí. Dame un segundo. Y yo salí haciendo el cheese. Me quedé en la i del cheese. Okay. Very good. Déjame solo guardar esto y continuamos. Okay. A la actividad que vamos ahorita. The activity that we have two. Like right now. It's the two. Truths. And one lie. Okay. So you have to tell me three things you can do. But one of those three things is a lie. So you're lying on one of these ones. And the other people we have to guess in which one are you lying. Okay. So no van a tener otro chance para adivinar el del compañero. Yo le voy a dar la palabra a cada quien que puede decir lo que es. Y vamos a empezar por mí. So voy con mis three things. So I can. I can speak English. I can. No las pensé. Miren yo no hice mi tarea. Algo que sea difícil para ustedes. Okay. I can. No. Pero eso ya lo he dicho en clases. Es que para qué hablo de mí en clases. Qué barbaridad. You can lie, teacher. I can't lie. No. I'm very. I'm very bad lying. Bueno. A menos que lo planifique. Pero si no, si soy mala. De momento, si soy mala. Me entiendo. Okay. So I can speak English. I can paint a house. And I can speak a little bit of French. Okay. Repito. I can speak English. I can paint a house. And I can speak a little bit of French. What's the lie? You can't. You can't paint your house. You think that's my lie? Yes. Yes, teacher. You can't. You can't. You can't. No, you can't. That I can't. You can't. You can't. You can't paint your house. Okay. Tenemos varias personas que dicen que es esa. Alguien que piensa que es otra. Alguien piensa que tal vez es I can speak English. And you're grown. Actually, I can. I can paint my house. The only thing that I cannot do is speak a little bit of French. I don't know anything about French. I just know. Yes, we, Diana. Yes, we. And that. We, bonjour. And that's it. Ya. Más no puedo. Guys. Very good. So, ah. ¿Lo adivinaron? Damn. Me juzgaron. Esas paredes. No las pinte yo, pero sí puedo. Okay. Very good, guys. Let's go with the next person. Voy a ir así en orden como me parecen ustedes aquí. Primero me aparece Roberto Carlos. Así que Roberto Carlos nos va a decir. Así lo tienen que hacer. Difícil. Que se vea como. Ay, no. Yo no le veo cara que puedo hacer eso. Right. Okay. I can cook very good. I can run a half marathon. I can ride a bike. Wow. It's difficult. Sí le ha puesto difícil. Yeah. Okay. Miriam, ¿Usted tiene palabra? Póganme mano arriba para que te dé la palabra. Okay. Roberto can't. The second. The second. Run half a marathon? Yes. Okay. He can't. He can't. Roberto can't. Okay. Vamos a ver. No diga Roberto todavía. Okay. Roberto. Perdón. Jorge. Tell me. Okay. I see. You can't ride a bike. Okay. Very good. Ahí dejémoslo. Ahí dejémoslo. Okay. Ahí tienen otras la misma opción. Jocelyn. I think he can't cook. Okay. I actually think he can cook. He said it yesterday. I cooked really good, but I don't know if that was a lie yesterday as well. Okay. So, ya tenemos tres opciones. Ya tenemos tres opciones. Perdón. Él acaba de decir que él podría hacerlo del Empire, no sé qué. Empire. Entonces, puede que, o no sé si nos están mintiendo. Yeah, 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 yeah. Okay. Let's go. Let's go. Tenemos tres personas. Claudia. Teacher. Roberto. No. No have face. The. 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 Marathon. No tiene. No tiene. He doesn't have a face. He can't run a marathon. Miren, a mí me juzgaron. Dijeron que no podía. Esta cara. Dijeron que no podía pintar una casa. Así que no juzguen. Very good. Okay. Aquí tenemos tres personas. Miriam. Tenemos a Jocelyn y tenemos a Jorge. ¿Quién dijo la verdad, Roberto? I don't remember, but I can run half marathon. Oh, you can run half marathon. I win, I win, I win. I win, teacher. I win. I can run five, eight miles two times a week. But that's it. Eso es todo. Yes. Okay. Okay. Very good. Pero estuvo difícil. Yeah. He was good. Very good. Let's go with Maria René. Hello. Hello. I can dance rock and roll. I can practice yoga. I can cook lasaña. Okay. So you can practice yoga. You can do yoga. You can, ¿cuál fue el primero que dijo? What was the first one? I can dance rock and roll. Dance rock and roll. Do yoga and cook lasaña. Okay. Ahí levanten la mano quienes quieran adivinar. Meet the chair. She can't cook lasaña. She can't cook lasaña. Okay. Jacqueline. She can't. She can't dance rock and roll. Dance rock and roll. Okay. Ya tenemos dos opciones. Claudia. She can't rock and roll. Dance rock and roll. Nadie dice lo de yoga. Nobody. No. I think she can't do yoga. Okay. Okay. Maria. Tell us your answer. What's your answer? I can't dance rock and roll. Oh. I can't. Okay. Very good. So who was right? Who was right? I think it was Claudia, right? Claudia said that. Yeah. Very good. Excellent. Excellent. Very good. So let's go with Evelyn Romero. I can dance. I can ride a mountain bike like a pro. And I can cook very well. Okay. So the first one was dance. Yes. Ride a mountain bike like a pro. And the last one is? I can cook very well. Very well. Very good. Very good. So tenemos dance, mountain bike, and cook. A ver. Tienen miedo de adivinar. Oh, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ya tiene levantadas las manos. Vamos con Jocelyn. I think she can't ride a mountain bike. She can't ride a mountain bike. Juan Carlos Estrada. I think she dance. She can't dance. Okay. Very good. And Jacqueline? She can't ride a mountain bike. She can't? She can't. Recuerden hacer esa pronunciación que es práctica. She can't. Okay. Evelyn, tell us. I can't ride a mountain bike. Yeah, like a pro. Yeah, yo le iba a decir, tal vez era de una de esas personas que van a las competencias. Yeah, who knows? Quien sabe? Very good. Let's go. Oigan, como disfrutan ustedes. Let's go with the next person. The next person is going to be Miriam. Yes. Okay. I can cook. I like cook. I make chicken with onions. I can play the guitar. I play in a Christian group in my church. And I can install software on computers. Okay, you can install software on computers. Este también me parece difícil. Bueno, todos me parecen difíciles. Yo no voy a buscar a los libros por su portada. Pero, pero, okay, está hard. Okay, let's go. Primero vamos con, a ver, quienes tienen levantadas la mano para hablar. Miren, los mismos levantan la mano. Qué barbaridad. Y los demás, ya les voy a preguntar a fuerza. Ajá. A fuerza les voy a preguntar. Ya los veo ahí solo viendo la cámara como no me pregunte. Se me frisó, teacher. Y se van a quedar. Verdad, ajá. Okay, let's go with Roberto. What do you think, Roberto? I think she can't install computer software. Computer software. Okay. Jocelyn? I think she can't play the guitar. Okay. And Jacqueline? I can't, she can't, I think, perdón, she can install software. Okay, so tenemos tres diferentes. Miriam. Okay, I studied a computer technician eight years ago, but I can't play the guitar. Wow, you see, she can't play the guitar. Very good. I knew it. Yo sí sabía. Me recuerdo que en el módulo pasado dijo algo sobre eso de los softwares. So, yeah. No tengo tan mala memoria. Okay, let's go, guys. And we're gonna go now. Sí, lo miren. Qué bueno las personas que siempre quieren comentar. Good, les aplaudo. Pero los demás, los tengo en la mira, los tengo en la mira. Okay, vamos con la siguiente persona que va a ser Claudia Patricia. I can swimming. You can swim. I can drive a motorcycle. I can run 21 kilometers per hour. Okay, you can run 21 kilometers. Okay, very good. Okay, so she said she can... ¿Cuál fue el primero? Si me olvido el primero. Swim. Swim. You can ride a motorcycle and you can run 21 kilometers. Okay. Dígame, Jorge. I think that she can't run 21 kilometers. Okay. Juan Carlos. She can't swim. She can swim. Judith. I think she can run 21 kilometers. She can't run 21 kilometers. Ismael. I think she can swim. Okay, okay. So el que nadie ha dicho nada es el de... No, do you swim, do you motorcycle? ¿Nadie ha dicho de motocycle? A motocycle. Okay, okay, okay. Let's go. Claudia, what is it? I can't run 21 kilometers. I can't run. No diga runners. I can't run. Runners. Okay, I can't run. 21 kilometers. Okay, very good. So you can drive a motorcycle. Yes. And yeah. Automática, sí, digo. Little. Okay. Very good, very good. Claudia, let's go with a los que veo más callados voy a hablar. Claro que sí. ¿Por qué no? Gerson. Nombre completo también, Gerson. Oh, sorry. Easy. I can play soccer, I can be BKB, and I can play chess. You can play soccer, you can play basketball, and you can play chess. Yes. Yes. Bien deportivo el muchacho. Sporty. Okay. What do you think, guys? He played basketball. No, 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 no. Recuerden, levantar la mano para que yo dé palabras. O una señal de humo para que le dé palabras. Okay. Okay. Vamos con... Adrián. Adrián no me ha hablado. Good evening, all. He can... ...play chess. Chess. Okay. He can play chess. Okay. Jacqueline. I think he can't play chess. Okay. And Sarah? He can't play chess. Nadie cree que puede jugar chess, so díganos si es la verdad, Gerson. Tell us. I can't play BKB. Basketball. He can play basketball, but you can play chess? Yes. Yo, gané. You see, you see. Y ven ustedes cómo estaban juzgando el libro por su... No, hombre. Aquí vemos eso, cómo juzgamos. Let's go, guys. Vamos con la siguiente persona que va a ser Evelyn Sarakai. Okay. I can draw. I can draw? Okay, draw. I can sing. I can build a house. I can buy... Wow, okay. No sé si... Yo podría también juzgar el libro por la portada, pero tal vez sí puede hacer eso, así que no voy a juzgar. ¿Qué creen ustedes? So she said, I can draw. ¿Saben qué es draw, verdad? Like, el dibujo que yo hice ayer no llega igual de pro, pero por ahí. She can... ¿Qué más dijo? Sing. Sing. And buy a house. Buy a house. Interesting. Interesting. Okay. Very good. Jocelyn. Levante la mano los que quieran adivinar. Apúrense. She said... She said buy or build. You say buy or build, Evelyn? Buy or build? Oh, build, build, oh, build. Yo dije buy, yo dije bueno. Okay. Very good. I think she can build a house. She can build a house? But what about if she's an engineer? That's true. Okay. Who else is that in medicine? She can sing. She can sing? Yes. Okay. ¿Quién da más? Vamos a ver con Silvia. She can sing. She can sing. Okay. ¿Quién más dice otro? El último que queda. ¿Cuál era el último que quedaba? She can sing. Draw. Draw. She can draw. She can draw. Okay. Claudia, Evelyn, tell us what it is. I can build a house. Oh, she can build a house. Era el más lógico, pero igual uno piensa, uno dice, no voy a juzgar. Tal vez es una ingeniera, yo dije. Tal vez es una ingeniera. O yo qué sé. ¿Cómo le dicen acá en el oriente? No sé si ustedes dicen ahí, una maitra de obra. Okay, let's go, guys. Vamos con Ismael. Lo veo calladito. Okay. I can design in Photoshop. I can play baseball. I can swim. Okay. Photoshop, baseball, and swim. Yeah. María René. He can play baseball. He can't play baseball. Okay. Let's go with Judith. He can play baseball. I think he can swim. Can swim. Okay. Jorge. I think that he can play baseball. Okay. Bueno, nadie duda de sus capacidades de diseñador. Así que díganos, Ismael. What it is? I can swim. You can swim. You can swim? Oh, very good. So Jorge was right. Yeah, very good. Yeah, I think he said once que hiciera como diseñador gráfico. Yo creo que sí dejó eso una vez. Okay. Vamos a hacer solo una persona más, guys, porque se me está acabando el tiempo. Así que voy a ir con alguien que haya estado callado o callada. No, Jorge, ya pasó usted. No, vamos con Jorge. Los demás van a pasar mañana, porque sí van a pasar. Ajá. Bueno, tenía las mismas opciones que Gerson, entonces creo que lo voy a tener que cambiar. O si quiere, pasa mañana. O como quiera. Okay, right now. Let's go ahead. Today. Okay. I have three abilities. So I can play basketball. I can see. And I can to fix a car. El último no la escuché bien. Fix a car. Oh, okay. ¿Qué piensan, guys? Miriam. I think he can play what? I can play basketball. I can sing. And I can fix a car. Ah, I think he can sing. Okay, Jocelyn. I think he can sing. Okay. Ismael. He can sing. Nadie cree que pueda cantar. Okay, Jorge, tell us what it is. No, I can't to fix a car. I can't fix a car. But you can sing. Yes, en bachillerato, inclusive, está en un coro. Jorge, mañana nos trae una canción. Muchas gracias, guys. Jorge, mañana va a estar con nosotros cantando. In English. In English. Yes, of course. So, mañana le vamos a esperar ahí con la canción que va a cantar. Yo voy a tocar la guitarra, teacher. A imaginario, porque dijo que no puede. Bye. No, espérenme, espérenme. ¿Cómo que bye? Ay, no, teacher. ¿Cómo que bye? Espérenme, espérenme, espérenme. Que, este, ya me he comido el tiempo, pero no, no puedo irme sin pasarles asistencia. Además, no hay varios hoy. Okay. Adrián, Ernesto, Weiler, Cuellar. I'm here, teacher. Christopher Giovanni Videsorellana, Claudia Patricia Rivas Rivera, Emanuel Fernando Torre Juárez, Evelyn Carolina Saracaya Avilés, Evelyn Joana Gómez Flores, Evelyn Mariela Romero Guzmán, Germán Mejía Hernández, Gerson Rubén Pérez Márquez, Ismael Eliseo Portillo de León, I'm here. Jorge Alberto Julio Enríquez, Juan Carlos Estrada, María René Salazar Gil, Miriam Yvonne Cabezas Miranda, Roberto Antonio Morales Hernández, Roberto Carlos Petancourt, Sara Elisa Belloso Hernández, Sara Elisa Belloso, creo que el internet, porque ahí está. Okay. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. I'm here, teacher. Judith del Carmen Hernández Larios. Present. Espérenme. Brandi Nathalie Salazar Guadrón. Jacqueline Araceli Pineda Canales. Present. Jocelyn Madayi Flores Coca. I'm here. Andrea Michelle Argueta García. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Oscar Salvador Arias Palacios. Ana Cristina Cabrera Escalón. Yesenia Carolina Lemus Hernández. No está. Katherine Yesenia Cebedo Ayala. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Talía Verónica Benítez Estrada. Okay, guys. Vamos a continuar el día de mañana. Sean honestos, porque aquí en la grabación está. Sean honestos quién no ha pasado y vamos a pasar mañana. Okay. So, bye-bye, guys. Okay, bye-bye. 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 Bye-bye.